Bueno, uy, qué bien se oye. Buenas tardes. Perdonad el retraso, muchas gracias por venir. En primer lugar, quiero dar las gracias a la obra social La Caixa por cedernos amablemente este magnífico espacio. Agradezco también su participación a las personas que componen esta mesa, a las que pasaré a presentar en breve. Y también quiero darles las gracias a ustedes, a vosotros, por asistir y sobre todo por participar en esta jornada, que es lo que queremos. Financiación colectiva de la ciencia, retos, oportunidades y peligros. Para nosotros lo más importante hoy es crear un foro de debate. El hashtag, como veis, es Financiencia. Vamos a intentar que haya también debate en Twitter. ¿De dónde surge todo esto? A finales del año pasado se publicaba en la web de esta asociación, de la Asociación Española de Comunicación Científica, un artículo titulado Ciencia y Caridad. La publicación de esta reflexión dio lugar a muchos comentarios interesantes que nos llevaron a pensar que necesitábamos establecer un debate abierto. La propuesta vino de uno de nuestros socios, de Roy Villar, que anda por ahí. Cogimos el testigo y desde la AEC nos pusimos manos a la obra. Queríamos reunir a un grupo de personas con distintas opiniones y experiencias en el mundo de la financiación privada, el crowdfunding y el mecenaco para exponer los pros, los contras y el punto en el que nos encontramos. Me vais a perdonar, pero acaba de llegar Luisa Botella y vamos a tener que ponerle a ella el micro porque es una de las ponentes de esta mesa. Disculpadme un momento, esto como es en petit comité. Para hacer tan solo un resumen de las cuestiones que vamos a abordar, que son muy variadas, voy a pasar a definir las palabras con las que vamos a trabajar, por si no las tenemos claras. Patrocinio, mecenaco, esponsorización y colaboración. Según Olga Casal, que es consultora y docente de protocolo, comunicación y organización de eventos, en todos los casos se trata de la aportación de una empresa o institución que hace a otra entidad ajena a ella para ayudar a la consecución de una actividad determinada, sin exigir contraprestaciones a cambio. Es decir, es una aportación desinteresada, aunque lógicamente el donante espera que con ello su imagen y reputación salgan beneficiados. Vamos a definir una por una. Mecenazgo. Por su origen histórico, el concepto se asocia a las actividades relacionadas con las artes, las letras y las ciencias. De hecho, el Gobierno de España lo justifica en la necesidad de la conservación, restauración y enriquecimiento del patrimonio cultural tiene de la participación social. De acuerdo a su tipología, hace una clasificación en la que quedan catalogadas como acciones de mecenazgo los donativos y donaciones de bienes culturales, la restauración de patrimonio histórico, la difusión y promoción de patrimonio, ya sean exposiciones temporales, publicaciones, etcétera, y la formación académica de especialistas en este campo. Patrocinio. Aunque la normativa legal siempre hace referencia al término mecenazgo, no existe una clara delimitación semántica entre este y el patrocinio. Pero en la práctica, la diferencia fundamental entre ambos estriba en la naturaleza de la acción que el donante promueve con su aportación económica. Mientras que el mecenas apoya actividades relacionadas con el patrimonio cultural, el patrocinador favorece actividades con un perfil más lucrativo, como eventos deportivos, musicales, etcétera. Sponsorización. Es una castellanización del inglés to sponsor y suele utilizarse en el ámbito deportivo para definir las aportaciones económicas con las que una empresa ayuda a un equipo determinado a cambio de que este luzca su logotipo. Colaboración. Por último, se confunde con frecuencia patrocinio y colaboración, aunque en este caso la diferencia es clara. El patrocinador aporta ayuda económica, mientras que el colaborador contribuye a una causa o evento proporcionando su ayuda en especies, es decir, en forma de material o servicio. En definitiva, tanto el patrocinio, la sponsorización o el mecenazgo y la colaboración son aportaciones económicas o en especies a terceros que las empresas e instituciones utilizan como instrumentos de su estrategia de comunicación. Y ahora voy a pasar a definir el crowdfunding, porque hay cuatro tipos de crowdfunding. El crowdfunding de recompensa es en el que se ofrece una recompensa como contraprestación a las aportaciones recibidas. Se suele denominar mecenas al que aporta. El crowdfunding de inversión es un crowdfunding en el que se ofrece una acción de una empresa, una participación de la misma y compromiso sobre el beneficio de esta aportación. El crowdfunding de préstamo es un crowdfunding en el que se ofrece un tipo de interés sobre el dinero recibido como contraprestación a las aportaciones recibidas. Y el crowdfunding de donación es en el que no hay contraprestación para las personas que financian el proyecto. Los donantes de fondos lo hacen por el mero hecho de ver el proyecto financiado, debido a que suelen ser proyectos solidarios o humanitarios. Bueno, después de haberos soltado este rollo, espero haber aclarado al menos estos conceptos con los que vamos a entrar a debatir, no sin antes presentar y dar paso a los invitados uno a uno. Ellos van a tener cinco minutillos para exponer su experiencia y sus opiniones. Sus currículum son muy extensos y yo no puedo extenderme tanto, pero intentaré ir haciendo un resumen digno de cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar con nosotros a Sara Costa, que es periodista ambiental y traductora. Trabajó ocho años como corresponsal en Bruselas y en París. Desde su vuelta a España en 2008 escribe sobre medioambiente en varios medios nacionales y el año pasado lanzó la revista de medioambiente y economía Ballena Blanca junto a un grupo de periodistas para financiar periodismo ambiental de calidad e independiente. Sara, por favor. ¿Se me oye? Sí. Bueno, gracias por invitarnos a esta mesa redonda de debate. Yo luego espero lo interesante será luego debatido entre todos. Nosotros efectivamente el año pasado un grupo de periodistas especializados en medioambiente en un momento muy complicado, despidos como todos conocéis de todos los medios, llegó un momento en que nos veíamos sin salida. Para intentar, primero era muy difícil, ya es muy difícil colocar historias que tengan que ver con medioambiente porque son complejas, porque son incómodas muchas veces y cuando uno llega con su historia de medioambiente a intentar colocarla en una portada, si puede ser en tu medio, te dicen que eso es muy bonito pero que vas a la sección de sociedad o te relegan. Pero era un momento más dramático porque nos estábamos quedando sin posibilidades de contar historias de manera rigurosa y de calidad. Así que decidimos montar un proyecto que es Vallena Blanca en el que se mezclan dos disciplinas que aparentemente son contradictorias como el medioambiente y la economía, pero que empiezan a tener y que tienen cada vez más sentido para intentar dar información rigurosa y de calidad pero con enfoques muy creativos, originales y llamar la atención para dar un pequeño salto y no hacer muchas veces como veíamos que nos consideraban los medios un poco como de Pepito Grillo, de bueno pues ya están los periodistas ambientales dando lecciones de cómo hay que hacer o por qué el cambio climático, que llegaba un momento que entendíamos que a los lectores es un poco de angustia, pero yo qué puedo hacer sobre esto. Bien, nosotros sí estamos intentando darle la vuelta y dar enfoques que sean distintos. La financiación, por supuesto, fue la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros lanzamos esto? ¿Cómo lo financiamos? Y tuvimos muy claro desde el principio que lo que queríamos era ofrecer algo de la suficiente calidad que mereciera la confianza y recuperara un poco la confianza en los medios que en algunas ocasiones se ha perdido y la gente estuviera dispuesta a pagar por ello. Así que creo que entramos en esta primera categoría de crowdfunding. Es decir, claro que hay una recompensa o creemos que hay una recompensa que es estar bien informado sobre cuestiones que intentamos transmitir a la gente que les afectan. Da igual que sea cambio climático, que sea biodiversidad o que sean cuestiones más complejas como por qué son importantes los impuestos ambientales, que es algo muy árido. Y por el momento es muy difícil, lógicamente, lanzar algo y que se nutra de esas aportaciones de suscriptores. Pero esa es la idea. Mientras tanto, muy interesante esto que planteaba Natalia sobre el mecenazgo. Nos planteábamos por qué no sería posible hacer como en otros países anglosajones, sobre todo Estados Unidos o Reino Unido, donde la filantropía forma parte de su cultura. Pues, por ejemplo, si pienso en medios como ProPublica, que fue un medio que se lanzó hace unos años, muchos de ellos eran todos premios Pulitzer, y fue una familia que decidió apostar por apoyar periodismo y que se contaran historias por el puro interés desinteresado, si se puede decir así, de apoyar una causa como es que la información tiene un valor y que estar informado permite tomar decisiones. Han ganado, siguen ganando premios Pulitzer, funciona, y a mí me parece que es uno de los retos que hay en España. Es decir, generar el suficiente interés entre las empresas y entre donantes privados que se solidaricen o que desinterese una causa que pueda tener un interés público mayor y simplemente apoyarlo a cambio de, si es que hubiera ahí que introducir esa clave, a cambio de que se fomenten culturas distintas y que se aporte información distinta y de valor. Nosotros cumplimos un año ahora y la respuesta está siendo fantástica por parte, sobre todo, de la gente que le interesa o le inquieta el medioambiente y que ve que no encuentra o le es difícil acceder a información y que nos dice que, bueno, pues que adelante. Muchas gracias, Sara. Vamos a pasar a presentaros a la doctora Luisa Botella-Cuberts, que es investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es investigadora ahí desde 1990. Doctora en Biología, especialidad genética y licenciada en Filología inglesa y francesa por la Universidad de Valencia. Se ha especializado en el estudio de enfermedades raras, principalmente telagiectasia hemorrágica hereditaria, la HHT, centrándose en el diagnóstico genético, bioquímica, terapias y aproximaciones terapéuticas. En 2010, su equipo consiguió que la Agencia Europea del Medicamento designara un medicamento huérfano para esta enfermedad. Un medicamento huérfano es aquel que trata de enfermedades de muy baja incidencia y que no suele contar con inversión en la industria farmacéutica, por ser poco rentable. La designación autoriza la realización de un ensayo clínico para poder comercializarlo y, a finales del año 2014, han conseguido una segunda designación de medicamento huérfano para la HHT por parte de la EMA. Pero ustedes la conocerán porque la doctora Botella fue al concurso Atrapa un Millón para conseguir fondos. No describiré el resto de actividades que ha llevado a cabo para conseguir dinero desde el año 2012, pero os citaré una entrevista que le hizo Antonio Martínez Ron en la revista Next. Mi laboratorio lo lleva gente que está pagada por la Asociación de Pacientes. La única persona que está pagada por el Estado soy yo. La técnico de laboratorio, que empezó con lo del concurso, y un estudiante postdoctoral están contratadas a tiempo parcial por dos asociaciones de pacientes. El laboratorio ha seguido en pie gracias a que lo han sostenido las asociaciones de pacientes con donaciones, con cursos, conciertos solidarios, etc. Tristemente, añade Luisa Botella, esta es la forma que tenemos hoy de mantener la investigación en enfermedades raras en España, que los propios pacientes se comprometan a pagar a los investigadores. Y ahora paso la palabra a Luisa. Buenas tardes. Y, en primer lugar, pedir disculpas por mi retraso en haber llegado a última hora. No tengo ninguna disculpa especial, salvo que voy siempre con el tiempo muy justito. Y luego, gracias por invitarme a estar aquí, a compartir la experiencia y aprender de experiencias de otras personas, de otros compañeros y profesionales. Efectivamente, quizás en mi caso se da una circunstancia especial y es que al investigar para pacientes, para enfermos de una enfermedad rara, que es aquella en la que no hay mucho conocimiento ni por parte de los clínicos ni tampoco hay remedios por parte de las farmacéuticas, se da un fenómeno social curioso y es el que los propios pacientes se asocian, se hacen fuertes a través de esa asociación y da lugar al fenómeno del empoderamiento del paciente. Es el paciente el que va a exigir a la sociedad, tanto en la medida de lo posible, a los medios políticos, al Ministerio de Sanidad, a los clínicos y al mundo investigador, va a reclamar que se les ayude, que de alguna forma se interesen por ellos, porque su causa es una causa perdida, ya que ni se ve normalmente en la universidad, en los estudios, ni es rentable para las farmacéuticas y son aisladamente colectivos de muy bajo número de pacientes. Las enfermedades raras en su conjunto son muchas, porque hay entre 5.000 y 7.000 enfermedades distintas. Lo que pasa es que cada una de ellas se define como rara porque tienen menos de 5 afectados por cada 10.000 habitantes, por lo cual cada entidad, cada enfermedad rara por sí sola es como una isla pequeña, aislada, en la que el paciente, si no busca otros similares a él, se asocia y buscan acompañamiento, información y promueven investigación y captan la atención de los clínicos, pues están aislados. Entonces, en este sentido, es cierto que nosotros empezamos primero investigando en el 2002, pero con una investigación más bien orientada a esta enfermedad rara que no se diagnosticaba y que tampoco se estudiaban las bases moleculares en España. Empezamos financiados por los fondos públicos del Ministerio entonces de Ciencia e Innovación, pero en el seno de estas investigaciones, digamos desde la ciencia, pues surgió el contacto con los clínicos que a su vez formaron un pequeño núcleo en un hospital comarcal para especializarse en ver a estos pacientes de esta enfermedad rara y en ese conjunto nació la asociación de pacientes. Entonces, ya teníamos las tres, como digamos una banqueta, las tres patas, la clínica, la investigación y lo importante que eran los pacientes, porque al fin y al cabo los clínicos y los investigadores, pues trabajamos por y para los pacientes. Pero llega un momento en que con la crisis en España, pues resulta que lo que antes se podía mantener, por ejemplo, en la investigación, pues con los fondos públicos y en mi laboratorio, pues había un técnico contratado, otros dos contratos predoctorales, un contrato postdoctoral, se van acabando los contratos, algunos no se renuevan y me llego a quedar sola en el 2012 en el laboratorio. Entonces, recurro a la asociación de pacientes que tiene interés en que se siga haciendo diagnóstico y se sigan buscando remedios que les puedan por lo menos aliviar su enfermedad. Y entonces es pues cuando nos lanzamos, pero no como Luisa María Botella, sino bajo el acompañamiento de asociación de pacientes, puesto que yo siempre me ha gustado mucho el ser miembro de la asociación y ser vocal científico de esta asociación de pacientes, nos lanzamos a promover campañas para sacar dinero y poder recontratar a aquellas personas que han perdido su contrato y intentar tener nuevos becarios o nuevos contratos para seguir investigando. Y en este contexto, pues sale lo de el ir al concurso, el organizar a través de la asociación un concierto solidario en Canarias, vender lotería, aparecer en medios públicos para dar difusión de la enfermedad, pero al mismo tiempo, gracias también a los fenómenos estos de, con Telefónica, contratar al TIRIA y a través de mensajes SMS, pues difusión en programas de radio de la enfermedad y difundir el número al que, mandando un SMS, se recoge dinero para la asociación. Y eso siempre para mantener al personal. Entonces, a día de hoy, sigo teniendo la misma situación. En mi laboratorio, la única persona funcionaria pagada por el Estado, por así decirlo, con fondos públicos, soy yo una servidora responsable del laboratorio y ahora mismo, pues tengo dos personas, técnico de laboratorio y una doctora, que se doctoró en el laboratorio cuando había fondos públicos, que están pagados por dos asociaciones de pacientes. Y aún tengo una tercera persona, unos meses, que le paga también la mutua madrileña, también, pero todos son fondos públicos y con un fondo solidario. O sea, aquí la recompensa, no hay recompensa. Nosotros están pagando la asociación a las personas, a los expertos, siguen investigando, nosotros investigamos para ellos, pero directamente son solidarios, pero yo diría con este poder del empoderamiento de los pacientes. Nosotros queremos que se nos diagnostique, nosotros queremos que se nos sigan buscando recursos diagnósticos y nosotros intentamos darle eso. Pero es una simbiosis muy bonita y muy humana. Muchas gracias, muchas gracias, Luis. Bueno, pues vamos a pasar a Joan. Joan Comella es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Barcelona y catedrático de Universidad de Biología Celular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tras una larga trayectoria profesional en el ámbito de la investigación biomédica básica, desde 2009 es director de la Fundación Institut de Recerca del Hospital Universitario de Valdebrón. El hospital de Valdebrón es el hospital más grande de Barcelona, Cataluña, y está considerado uno de los mejores hospitales europeos en investigación médica, translacional y clínica. Ha realizado diferentes tareas de gestión política, científica, a distintos niveles, entre los que voy a destacar algunos. Vicerrector de Investigación y tercer ciclo de la Universidad de Lleida, director de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, director general de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y director general de la Fundación Catalana para la Investigación e Innovación. Ha sido secretario general de la COCE, miembro del Consejo Asesor de la Agencia Nacional de Investigación y desde 2012 es Chair de los Representantes Científicos Nacionales de la European Infrastructure for Translational Medicine de la Unión Europea. Ha recibido diversos premios por su trayectoria y ha sido asesor y evaluador de programas europeos, nacionales, autonómicos y de países como Francia y Argentina. Asimismo es evaluador de más de 15 revistas científicas internacionales. Joan, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Lo primero, agradecer estar hoy aquí porque he venido sobre todo a aprender y yo creo que estar aquí es realmente un lujo. Tenemos cinco minutos, es complicado explicar y uno se plantea qué es lo que va a decir, ¿no?, para dar unos mensajes claros, cortos, en esta primera intervención. Y en este sentido yo quería explicaros tres o cuatro cosas que considero que son importantes y que en realidad están bastante relacionadas entre ellas. La primera es dónde estamos. Yo estoy en un hospital y eso marca mucho la propia actuación que tenemos. Es decir, yo creo que un hospital es un lugar en el cual la sensibilización social para este tipo de cosas que estamos hablando es muy fácil, es muy alta. Sobre todo si te lo crees y lo buscas y lo expones. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que todavía esto no ha llegado con la fuerza que debería llegar y que está pasando, por ejemplo, en países anglosajones. No tener complejos de decir que queremos que la sociedad nos ayude y nos apoye. también económicamente, pero no exclusivamente. ¿De acuerdo? Y esto en un ámbito público todavía más. Nosotros evidentemente hemos notado los recortes, claro que los hemos notado. Y en sanidad, ni os explico. Fuimos de los primeros en empezar a recortar en Cataluña, seguro que lo sabéis, casi dos o tres años antes que aquí en Madrid. Pero ¿qué es lo que pasa? Es decir, somos públicos. Estamos muy orgullosos de ser públicos, lo cual no quiere decir que ser público, quiere decir que debemos ser menos eficientes. Yo creo que la mejor forma de defender lo público es ser eficientes y eficaces. Ser públicos quiere decir, además, que mucho de nuestro presupuesto viene de los impuestos. Y yo creo que también por responsabilidad debemos ser capaces de explicar qué hacemos con ese dinero. Y cuando a la gente le explicamos qué hacemos con ese dinero, mi experiencia es que la gente te apoya porque lo estás utilizando adecuadamente. Y por tanto, lo público, las personas, yo creo que claramente son nuestros aliados. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de explicar qué hacemos. Y lo explicamos poco. Muchas veces, incluso porque nuestros políticos, si queréis decirlo así, tienen miedo de lo que explicamos o no explicamos. Yo tengo una máxima que dice que prefiero pedir perdón que pedir permiso. Y así hemos podido hacer muchas cosas. Si hubiese pedido perdón, estoy seguro que hubiésemos hecho muchísimas menos de las que hemos hecho. Más cosas. La financiación social, por decirlo así, yo creo que no debe ser, no es, y no debe ser, estamos en crisis, ¿no? Y por lo que ha explicado Luisa, claramente en su caso es un efecto sustitutivo, diría yo. Pero es que aunque no estuviésemos en crisis, yo creo que debemos seguir haciendo esto. La cantidad de dinero que destinamos a la investigación, yo creo que nunca será suficiente. Nosotros tenemos, para entrar un poco más en detalle, y luego si queréis podemos incluso abundar más, ¿no? Nosotros tenemos en estos momentos una campaña face to face. En el propio hospital se captan socios, como captaría Amnistía o como captaría Médicos Sin Fronteras, cualquier organización de estas, nosotros captamos socios para nosotros. En estos momentos, en el Vallebrón, hay cinco personas haciendo la tesis que de otra forma no lo podrían hacer. Y hacen la tesis con donaciones anónimas que utilizamos y decimos que las utilizamos para esto en una convocatoria exactamente igual que el resto de becas. O sea, simplemente eso nos permite sacar cinco becas más que no tendríamos. Pero es que si algún día pasa esta crisis, que espero que pase, y los presupuestos vuelven a ser los que eran, creo que seguiremos teniendo este plus de personas que podrán hacer la tesis más allá de la financiación pública. Por tanto, yo creo que en parte, este enfrentamiento de decir, bueno, si esto tiene que ser sustitutivo o no, es falso. Es decir, esto es falso. Evidentemente, en muchos casos es así. Y afortunadamente, tenemos gente que se compromete para financiar. Pero que en el caso de que no hubiese crisis, yo creo que debemos seguir insistiendo que esto es importante. Y es importante, además, por otro motivo. Estar en las redes, estar en la calle, te obliga a hacer cosas buenas que a lo mejor de otra forma nos harías. A ser mucho más transparente. A justificar mucho más lo que haces. A implicarte con tu sociedad. Hay un ejemplo en este mismo sentido. Es decir, seguramente todos lo conocéis. La televisión catalana, TV3, monta cada año un programa que es la Marató. Se difunde en Cataluña y también se difunde en el País Valenciano y en las Islas Baleares. Este es un programa que cuando hablas, nosotros les conocemos a la gente de la Marató y cuando hablas con ellos, al final, el programa es capaz de recaudar cada año por encima de los 10 millones de euros. Que también, además, nos viene muy bien a los investigadores de estos territorios y a investigadores de otros territorios que hacen proyectos de colaboración con nosotros. Por cierto, los 10 millones suponen el récord mundial de donaciones por territorio mundial. O sea, que tenemos sociedades solidarias. Pero cuando hablas con los responsables, lo que te dicen en realidad es que el gran valor que tiene este programa no es tan solo el dinero que recauda, sino el conocimiento que transmite de las enfermedades y de historias solidarias y de historias de gente que rompe la hucha porque se siente implicada, porque se siente parte de una sociedad a la que quiere apoyar. Y me paro aquí porque seguiría. Muchas gracias, Joan. Bueno, vamos a seguir con Belén Gilarranz, que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva más de 12 años trabajando en el sector fundacional y concretamente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Sus funciones siempre han estado ligadas con los departamentos de comunicación, marketing, promoción y captación de fondos. Actualmente es la responsable de la unidad de participación privada en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El objetivo principal de esta unidad es incrementar la participación social a favor de la ciencia. Belén, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a contar nuestra experiencia en crowdfunding, aunque corta de momento, pero intensa. Nuestra experiencia en crowdfunding se llama Precipita, es una plataforma para proyectos de investigación y divulgación científica públicos. Precipita se enmarca dentro del crowdfunding de donación porque los donantes o las personas que apoyan los proyectos publicados en Precipita lo hacen por interés, satisfacción personal, motivación, cercanía, pero no para recibir una recompensa. Sin embargo, nosotros sí que tenemos establecidos una serie de recompensas o reconocimientos que van ligados a incrementar el conocimiento sobre esos proyectos y sobre esos centros de investigación que desarrollan estos proyectos. Precipita es una iniciativa de FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, porque FECID busca siempre iniciativas innovadoras y novedosas que ayuden a socializar la ciencia y acercar la ciencia al ciudadano. En ese sentido, hemos entendido que el crowdfunding era una oportunidad y una necesidad al mismo tiempo. ¿Oportunidad por qué? Pues por el auge que estaba teniendo el crowdfunding ni por los canales que utiliza el crowdfunding, que es Internet y las redes sociales. Y necesidad, porque es de todo sabido que todavía la ciencia es el gran desconocido de la sociedad. Nos cuesta mucho entender la ciencia, no la sabemos valorar, la vemos lejana, poco entendible y sobre todo tampoco conocemos las instituciones que desarrollan la investigación. Y muchas veces creemos que solo son centros de investigación, pero como bien ha dicho Joan, en los hospitales se hace investigación y en las universidades también se hace investigación, no solo se dedican a la educación. En este sentido, nosotros decimos que Frecipita es un escaparate para la investigación que se desarrolla en España. Es un escaparate para dar visibilidad a la ciencia y con un triple objetivo. Uno, acercar el conocimiento científico a la sociedad. Dos, incrementar la cultura científica. Y tres, facilitar o favorecer la participación ciudadana en la ciencia. Entendemos que, como he comentado, que para que una persona apoye un proyecto de investigación tiene que conocerlo, tiene que sentirlo cerca, tiene que entenderlo, si no es muy difícil que colaboren en ciencia. Frecipita lleva únicamente ocho años, uy, ocho años, ocho meses, ojalá fueran ya, ocho meses de vida. O sea, somos un bebé, pero bueno, con muchas ganas de hacerlo crecer y crecer fuerte y sano y con muchas posibilidades de futuro. En estos ocho meses, lo que quería decir, bueno, quiero contar primero un poco una especialidad sobre lo que es el funcionamiento. Los proyectos en Frecipita están 90 días y en estos 90 días tienen que alcanzar el objetivo financiero que se han marcado. Tienen dos objetivos, un objetivo mínimo que lo tienen que alcanzar sí o sí, que esto es el crowdfunding, el todo o nada, y un objetivo óptimo que es el deseado que ojalá todos llegaran a ese objetivo óptimo que nosotros limitamos a 25.000 euros. Esta limitación es simplemente a la hora de solicitar el proyecto. Si el buen hacer del proyecto y la buena difusión del proyecto hacen que superpases esta cantidad, todo lo que ese proyecto consiga va destinado al proyecto de investigación. Es fundamental la implicación del investigador, del grupo y sobre todo de la institución. El investigador puede tener mucho empuje, muchas ganas de sacar el proyecto adelante, pero si tu institución no te apoya es bastante difícil que consigas dar la visibilidad del proyecto que le quieres dar. La institución te tiene que apoyar con sus departamentos de comunicación, su departamento de cultura científica, permitir hacer acciones solidarias en el propio centro, etcétera, para que el proyecto tenga el mayor éxito posible y la experiencia que ya tenemos en estos ocho meses nos dice que es así la realidad. También me gustaría daros una serie de cifras para, bueno, antes de dar cifras deciros que nosotros ayudamos a los investigadores a que publiquen el proyecto en Precipita de manera que hagas el proyecto cercano, sencillo y fácil de entender, sin perder el rigor y tampoco sin dejar de utilizar la terminología científica, con que la expliques es suficiente porque, como hemos dicho, uno de estos objetivos es incrementar la cultura científica. Si empiezas a utilizar palabras que no son del mundo de la ciencia, pues al final no estás incrementando este conocimiento científico. Entonces, si tienes que hablar de biomarcadores, explica que es un biomarcador, si tienes que hablar de enzimas, que son enzimas, si tienes que hablar de mosaicismo, lo que es, explicarlo de una manera que la gente lo pueda entender. Nos gustaría también dar una serie de datos y cifras de lo que han sido estos ocho meses. La plataforma lleva a recaudar cerca de 190.000 euros, las aportaciones medias están en los 70 euros y son aportaciones de personas físicas, porque el 98% de las aportaciones en la plataforma son de personas físicas. Se han publicado un total de 25 proyectos, de los cuales 20 ya han finalizado y 13 han conseguido el objetivo financiero. Y tres de ellos han superado el objetivo óptimo. Estamos hablando de cantidades de más de 25.000 euros. Actualmente hay cinco proyectos publicados, de los cuales dos ya han conseguido el objetivo mínimo y tres siguen trabajando para llegar al mínimo y todos ellos para conseguir el óptimo. Y bueno, como cierre también de nuestra experiencia, decir que podemos dar algunos datos estadísticos que de momento no son extrapolables ni podemos generar una tendencia, pero decir que las donaciones están siendo, no hay diferencia de género en los donantes, el sesgo local es muy fuerte, si el proyecto es de Cataluña, los donantes son de Cataluña, si el proyecto es de Madrid son de Madrid, si el proyecto hay muchos más donantes de esa región, aunque hay donantes del resto de España, incluso tenemos algunas donaciones internacionales, y la salud gana por goleada y la temática creíamos que iba a ser, si la temática era más sensible o cercana iba a ser muy importante, pero no, lo importante es la difusión del proyecto. Y quería terminar dando un dato, recientemente hemos presentado el informe de percepción de la ciencia y los encuestados dicen que dos de cada tres estaría dispuesto a donar a la ciencia y creo que esto no debemos obviarlo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues continuamos y lo hacemos con Ángel Guñi. Ángel estudió Ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajó como investigador y docente en Reino Unido en la Universidad de Manchester durante tres años. A su vuelta a Madrid se incorpora como investigador al Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ayudó a organizar la Asamblea General de Ciencia y posteriormente el colectivo Ciencia para el Pueblo. Sí, un espacio para el debate y la lucha en el sector de la ciencia en el que es activista por un sistema de IMA de público y de calidad. Cuando quiera, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de nada, ya que estamos en este templo, quiero lanzar nuestra solidaridad con todos los desahuciados por la Caixa y los que están en proceso. Y bueno, ahora sigo con varios puntos sobre el tema. Quiero ser controvertido para luego lanzar el debate. Así que bueno, lo voy a intentar y creo que que va a conseguir. A ver, no estamos contra el crowdfunding, ¿vale? Que cuando lanzamos nuestros argumentos muchas veces se dice es que estáis totalmente en contra del crowdfunding. No es así. Lo que pasa es que el crowdfunding tiene sus sitios y sus lugares. Si hay un señor que se quiere montar un huerto de tomates y dice, bueno, necesito tanto dinero y luego doy dos kilos de tomates a los que nos den, ¿vale? O un grupo que quiera hacer un disco de música que es para lo que se suele usar, ¿no? Hacemos este disco y damos chapas y un CD a la gente. Pero en ciencia, como tal, crowdfunding para ciencia, para proyectos de investigación es algo que rotundamente no vemos. Es un rotundo no. Si hay que poner matices ya en la discusión se los ponemos. A ver, creemos que choca frontalmente con un sistema de ciencia público de calidad. Frontalmente. Primero, en el aspecto laboral, en el trabajo. No pueden trabajadores, no podemos tener a trabajadores dependiendo de empresas de crowdfunding. Ahora la empresa de crowdfunding le viene bien a anunciar nuestro proyecto, lo anuncia, tenemos dinero, no podemos pedir mucho, claro, porque es un crowdfunding, hay que pedir tal. Bueno, tenemos dinero por dos años, por tres, ¿y luego qué? A ver, uno de los grandes caballos de batalla en la ciencia de siempre es la excesiva precarización de los trabajadores. Luchamos contra la precariedad en la ciencia siempre. Y el crowdfunding en ciencia o las empresas de crowdfunding un poco vienen a legitimar esta precarización y a hacer la norma. Luego, en el tema del progreso científico, pues a ver, ¿quién financia la ciencia? Pues a ver, si nos ponemos en temas de crowdfunding, digo, pues financia a quien puede, quien tiene dinero. Ahí ya nos estamos eliminando de un plumazo a la gente más desfavorecida de participar en el progreso de la ciencia en una sociedad. No creo que podamos hacer eso. En el caso de Luisa, por ejemplo, bueno, pues si esos pacientes y uno de esos es hijo de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pues al día siguiente tienen todo el dinero que haga falta para llevar esa investigación bien. Y si no, pues estarán destinados a contratos de tres meses, precariedad absoluta, imposibilidad de llevar una vida normal como trabajador y una línea de investigación en cualquier día se corta. Siguiente punto, la banalización de la ciencia es brutal en el caso del crowdfunding en ciencia, porque el crowdfunding en ciencia convierte a la ciencia en mercancía y los empresarios del crowdfunding son los que lo venden. Entonces, siempre se va a dar más difusión de aquellos proyectos científicos que sean más bonitos, que se puedan vender mejor, que los investigadores son más guapos, más estupendos, etcétera. Y esto irá en contra de, bueno, no nos parece criterios válidos los que pueda poner el empresario de turno de crowdfunding para anunciar un proyecto así o otro o no. De manera que la ciencia básica o poco glamurosa pues estaría abocada al fracaso constante. Y estas dos cosas juntas, El quién financia la ciencia y cómo se vende el marketing al que tenemos que someter los proyectos científicos puede dar a que, bueno, pues se investiguen en exceso, pues viagras y crece pelos en detrimento de otras cosas que son mucho más importantes pero a lo mejor menos vendibles. Bueno, pues en este sentido nos parece una propuesta más dentro de un sistema neoliberal que tiende a privatizar y a desmantelar servicios públicos. Algo muy importante es el conflicto de intereses. ¿Por qué surge el crowdfunding en ciencia ahora y no antes en una crisis tan terrible? Bueno, pues obviamente el empresario de una empresa de crowdfunding tiene un interés directo en que el sistema público vaya mal. Pues cuanto peor vaya el sistema público más tendrán que mendigar por la ciencia los investigadores en empresas de este tipo. Hace unos años hicimos una acción, esto es una anécdota, en la Puerta del Sol que llamamos mendigando por la ciencia que se ponían ahí como top manta pero de productos científicos pues una probeta tal, no sé qué, lo que se venda pues lo destinaremos a nuestros proyectos etc. Obviamente era irónico, no sabíamos que iba a ser tomado tan en serio este tema de poner a la venta o poner a mendigar por proyectos de investigación. Y ya para finalizar vuelvo un poco donde estaba al principio, no estamos radicalmente en contra de los proyectos de crowdfunding de hecho hay uno que sí hay una plataforma de financiación colectiva por la que luchamos sin parar que se llama pagar impuestos. Es una medida para coger una financiación colectiva de una sociedad e invertir en determinados servicios públicos que se consideran universales la sanidad la ciencia o la educación etc. En sanidad lo vemos un poco más obvio un crowdfunding en sanidad venga quiero operarme de riñón de tal toma una plataforma de crowdfunding si lo consigues bien y si no pues no la ciencia no es menos que una sanidad o educación es algo súper importante para una sociedad el hecho de que esta plataforma la de los impuestos esté gestionada por el ministerio de economía y sea este ministerio de economía el que presenta una plataforma para que refinanciemos de alguna manera la ciencia como un repago farmacéutico o algo por el estilo bueno pues a lo mejor no nos ha llegado bien la información a los oídos pero sí que lo consideramos un poco por una tomadura de pelo decímoslo así y lo encontramos en detalles y ya para acabar que nos corresponde a los ciudadanos luchar activamente por un sistema público de ciencia de calidad estable sin precariedad con ciencia para todos y nos corresponde relegar el crowdfunding a donde corresponde que es fuera de los servicios públicos o de una manera muy marginal dentro de estos y ya está bueno pues muchas gracias Ángel voy a pasar a presentaros a Ignasi Ignasi López Verdeguer es director del departamento de ciencia de la obra social La Caixa licenciado en física por la universidad autónoma de Barcelona y programa de desarrollo directivo del instituto de estudios superiores de la empresa por la universidad de Navarra como director del departamento de ciencia de la obra social La Caixa está a cargo de los programas ciencia y sociedad sobre divulgación científica y educación no formal de la ciencia como el contenido del museo como Caixa de Barcelona y del programa de financiación de investigación en biomedicina y salud y en humanidades y ciencias sociales es coordinador del proyecto europeo RRI Tools del programa FP7 que fomenta la investigación e innovación responsable en Europa y una relación más fructífera entre la ciencia y la sociedad a través de un consorcio de 26 instituciones universidades fundaciones de investigación y museos de ciencia entre otros es profesor visitante del máster de comunicación científica de la universidad Pompeu Fabra y del máster de museología de la universidad de Granada forma parte del marketing and media committee de Euroscience Open Forum desde 2007 es vocal del comité de dirección del consejo catalán de comunicación científica ha sido director de la colección de ensayo y divulgación científica transiciones de Paidot de la editorial Planeta de 2006 a 2010 cuando quieras Ignacio gracias bueno antes de nada agradeceros la invitación porque creo realmente que vale mucho la pena tener opiniones tan diferentes en el mismo sitio y también una representación territorial también diferente y procedencias hospitales revistas de medio ambiente y tal creo que es una muy buena iniciativa así que gracias empezaba he intentado leer el artículo y lo he leído que publicasteis de la CCC de Ciencia y Caridad le llamasteis no sé si habéis podido mirar que resulta yo cuando lo he visto esta mañana que hay un cuadro de Picasso que se llama así que lo dibujó que lo pintó a los 15 años y es una señora que está en el lecho de muerte con un médico que le toma el pulso y una monja que le está acomodando la extrema audición entonces está el médico que es la ciencia y la monja que es la caridad yo diría cuando lo he visto he pensado como ha cambiado el cuento ha habido un proceso de innovación desde entonces hasta ahora absolutamente espectacular y pensaba que lo que ocurre con esto es un poco un tema de innovación social y que es algo más que está pasando como la participación pública en democracia y la participación pública en muchas otras cuestiones en ciencia también está pasando parece voy a decir cuatro cositas con algunos datos por la experiencia que tenemos que espero que apoyen un poco el debate para empezar la experiencia de la fundación en micro donativos y esto es una experiencia que no tengo yo directamente nosotros como fundación la caixa luego entraré en la parte de financiación de investigación que hacemos nosotros directamente que es la que sí que conozco directamente respecto a los micro donativos tenemos una pequeña plataforma que está asociada a las transacciones que puede hacer la gente por la web y esto y un poco la conclusión es somos muy solidarios tenemos sociedades muy solidarias pero también en parte hay una parte que es solidaria y como dona digamos hay gente que se implica y que hace grandes donaciones y es socia de grandes organizaciones y hay gente hay un nicho de mercado digamos de gente que está dispuesta a donar un euro si se lo pones muy fácil al hacer clic cuando compra un vuelo de Vueling que parece ser que ahora lo tienen lo tienen ahí esto me decían los de marketing que hay un mercado de e-commerce de unos 17.000 millones de euros en España y que está creciendo al 10% anual por lo tanto hay una posibilidad de conseguir participación pública en proyectos a través de esto también es verdad que es movido por mensajes muy simples si quieres conseguir que una persona de un euro es posible que esté haciendo una transacción económica muy rápida comprando un vuelo y ahí no le puedes contar lo que es la enfermedad de lo que sea tienen que ser mensajes simples y esto puede banalizar un poco lo que puedes hacer en estas plataformas así que peligros también hay y sobre todo que yo creo que viene a sustituir no viene a sustituir sino que viene a complementar digamos por otra parte que es lo que hacemos nosotros en investigación financiamos biomedicina y salud y ciencias sociales y humanidades sobre todo en tres patas investigación de excelencia investigación básica es lo que se llama un presupuesto más importante unos 20 millones de euros al año desde hace un tiempo innovación hacemos España como sabéis es la cuarta o quinta potencia europea en investigación en cambio en innovación somos el número 19 estamos intentando hacer un esfuerzo con un nuevo programa que se llama Caixa Impulse para fomentar la transferencia tecnológica y la creación de empresas tecnológicas desde la investigación y hacemos ciencia y sociedad todo esto lo hacemos a través de diferentes maneras convocatorias abiertas creo que vale la pena hablar un poco de la filantropía muy rápidamente porque está creciendo mucho la participación a la vez que disminuye la participación los presupuestos públicos está aumentando a la vez la participación privada a través de mecenazgo y de financiación y vale la pena encontrar las maneras de conseguir que los proyectos que lo necesitan puedan acceder a ellas pero sigue siendo muy baja en España la financiación de investigación representa solo un 1% del sistema en el resto Europa continental es más o menos un 3 y en Gran Bretaña Estados Unidos es alrededor de un 5 sabéis que hay esas donaciones de exalumnos de universidades de repente la del año pasado más importante en Estados Unidos fue de 400 millones de euros para la creación de un centro de investigación creo que era en informática eso no ocurre aquí aún pero está creciendo mucho por otra parte la diferencia antes había fundaciones y ahora hay un abanico de posibilidades muchísimo más grande hay emprendeduría social hay empresas que hacen RSC de manera realmente yo conozco algún caso por ejemplo Everest que es una empresa tecnológica hace su RSC en educación científica y tecnológica porque tiene un déficit de licenciados técnicos entonces pone un poco sus intereses de tener licenciados el día de mañana y utiliza su RSC para la financiación de divulgación científica y educación no formal de las ciencias en tecnología entonces creo que hay varios ejemplos muy interesantes pero sobre todo una cosa importante antes decíamos mecenazgo es dar sin ningún interés a cambio eso ha cambiado totalmente eso no existe o sea lo que se hace ahora y eso no me lo invento yo es intentar hacer cosas juntos que tengan sentido para los dos y eso es lo que hacen las grandes fundaciones del mundo tienen también una estrategia de resolución de algunos grandes retos sociales en biomedicina o en una enfermedad determinada y el financiado debe también es decir es una colaboración un win-win para los dos pero no es dar dinero sin esperar nada a cambio sino que es una colaboración entre instituciones diría si queréis hablamos más de eso después y finalmente muy rápidamente el proceso de innovación social que decía la Comisión Europea está fomentando el concepto de investigación e innovación responsable que pretende que la investigación se haga a través de un diálogo continuo entre los diferentes actores de la ciencia y la innovación también con la sociedad con las ONGs las civil society organizations los policy makers con toda la sociedad en general para intentar alinear mejor los resultados de la investigación y de la innovación con las necesidades de la sociedad y eso quiere decir involucrar a la sociedad como el ejemplo de Vallebrón intentar hacer un gobierno anticipativo quiere decir muchas cosas pero sobre todo quiere decir pasar de un proceso de democracia participativa o representativa participativa en los diferentes procesos de la investigación y en los diferentes procesos quiere decir que si es durante la investigación por ejemplo hay los ejemplos de citizen science de participación en ciencia ciudadana y antes de la investigación está la financiación para mí como cualquier otro es un proceso de participación ciudadana que creo que es positivo y que viene a sumar y no a sustituir muy bien pues muchas gracias Ignacy vamos a pasar a presentar al último de nuestros invitados él es Daniel Oliver licenciado en biología por la Universidad de Barcelona ha trabajado en empresas tan variadas como Accenture Mundial Assistance ECA o VWR tanto en España como en el Reino Unido es director y fundador de Capital Cell la primera plataforma de inversión en proyectos biomédicos de Europa por tanto ha diseñado supervisado gestionado y creado los contenidos y tomado la mayoría de las decisiones las buenas y las menos buenas según afirma de Capital Cell un mercado para la ciencia y tecnología donde tuvieron lugar algunas de las mayores campañas de crowdfunding de ciencia del 2014 y 2015 además de esto también dirige Creo en tu proyecto la plataforma de crowdfunding de inversión y préstamo que ha impulsado la mayor campaña de crowdfunding de España que ha sido la del diario El Español y que en la actualidad opera como consultoría integral en crowdfunding también es presidente y por eso es por lo que lo tenemos aquí de la Asociación Española de Crowdfunding socio fundador de la Asociación Europea de Equity Crowdfunding y asesor de la Unión Europea en la nueva legislación de financiación colectiva cuando quieras Daniel Pues muchas gracias muchas gracias a todos gracias por la invitación pues tal como tal como decía Natalia estoy metido en bastantes benen generales relacionados con el crowdfunding y yo diría voy a empezar por hacer una pequeña definición de lo que es el crowdfunding porque es un término bastante abusado el crowdfunding en realidad no es más que algo que se ha hecho toda la vida pero con unas ciertas particularidades es efectivamente una manera de agregar un montón de dinero para que alguien haga algo una serie de peculiaridades la primera no demasiado interesante es que se hace en internet si no se hace en internet no se llama crowdfunding la segunda es que el dinero que se está poniendo para un proyecto pues está un poquito en condición suspensiva es decir no será del emprendedor hasta que no se junte todo el dinero necesario eso tampoco es muy interesante lo que es realmente más interesante del crowdfunding y solo se lo llama crowdfunding si la inversión la hacen individuos que deciden cuánto dinero ponen y en qué por eso por ejemplo cuando ponemos nuestro dinero en el banco y a través de préstamos acaban en empresas eso no es crowdfunding se está agregando dinero pero la persona que toma la decisión de dónde va no es quien pone el dinero por eso pagar impuestos tampoco es crowdfunding porque por en medio la decisión la está tomando otro el crowdfunding tiene una cosa muy interesante y es que es un sistema de desintermediación financiera en que quien tiene el dinero decide exactamente dónde va no sé si me precipito diciendo que vivimos en una sociedad en la que dónde ponemos el dinero empieza a tener un poquito más de importancia que dónde ponemos el voto con lo cual creo que las implicaciones que tiene el crowdfunding en dar poder a la sociedad de decidir qué se hace qué no se hace las estamos empezando descubrir y una de las que hemos descubierto en la asociación española de crowdfunding hay pocas plataformas dedicadas especialmente a la financiación de la ciencia sí que hay unas cuantas dedicadas a la filantropía y de hecho antes hablábamos con conseguim que se están levantando bastantes millones de euros a través de este sistema que acaban en lugares como San Joan de Veo por ejemplo pero hay alguna plataforma de recompensa que está trayendo dinero pequeñas cantidades de dinero a proyectos tecnológicos y luego está Capital Sell que es como decimos la primera plataforma de inversión la primera plataforma en la cual alguien puede decidir poner el dinero que le sobra digamos el capital de que dispone no en la bolsa no en petróleo no en oro no en el banco sino en por ejemplo una empresa que está desarrollando péptidos que llegan directamente al cerebro atravesando la barrera hematoencefálica y esto está pasando lo que hemos descubierto y que es fantástico es que 50 personas están dispuestas a juntar 100.000 euros para levantar un proyecto que les va a dar beneficios dentro de 8 años si se los da para hacer una cosa que no tienen por qué entender demasiado y esto la verdad es que en Capital Sell nos ha animado bastante hemos cerrado tres proyectos los tres son de una complejidad científica que estamos bastante seguros de que se escapa al alcance de la mayoría de la gente que está poniendo dinero en ellos con lo cual nos está dando la impresión de que lo que sí que hay es una sociedad no solo solidaria sino una sociedad consciente de que su dinero es capaz de hacer cosas de hecho recientemente en uno de estos proyectos es un tema un poco personal en uno de estos proyectos mi padre puso 15.000 euros y es una empresa que tengo la absoluta certeza de que va a hacer que esos 15.000 euros desaparezcan cosa que le dije papá ese dinero será mío algún día no te la juegues su respuesta fue que 15.000 euros si fueran una donación los haría igual porque sabe exactamente dónde están yendo están yendo a una posibilidad aunque sea entre un millón de descubrir un medicamento eficaz contra el Alzheimer más que suficiente para arriesgar un patrimonio considerable esto es una cosa que efectivamente en Europa Capital Series es la primera experiencia de este tipo cosa que me sorprende a mí más que a nadie no esperaría que yo fuera la persona que se ha inventado esto pero curiosamente lo es no es la primera en el mundo esta manera de mover capital esta manera de que la gente que dispone en un capital decida dónde va a actuar en Estados Unidos mueve bastantes centenares de millones de dólares cada año y de hecho hace poco en Capital Series hemos establecido contacto con una plataforma que hace exactamente lo mismo que nosotros en Estados Unidos nosotros ahora mismo tenemos tres campañas completadas 380.000 euros levantados y un par de campañas que vamos a lanzar esta plataforma que es una de tantas en Estados Unidos ahora mismo tiene 47 campañas activas la más pequeña es para llevar medio millón de dólares a una empresa la más grande creo que es de 30 millones con lo cual a mí me parece bastante fascinante que el desarrollo de medicamentos es un proceso que inevitablemente no va a llegar al mercado sino va a ir por en medio una compañía farmacéutica esto no me parece particularmente bien pero si no me equivoco es lo que hay hasta ahora llevar un medicamento al mercado es una cosa que requiere una cantidad de dinero que hace que los ciudadanos no tuviéramos demasiado que decir cómo se financiaban y la verdad es que nos parece fantástico que rondas de capitalización de empresas que antes solo estaban reservadas a banca de inversión ahora estén abiertas a la ciudadanía la verdad es que no estoy como para aventurar que va a pasar con esto en el futuro pero la posibilidad de que esto ocurra y el hecho de que la gente está empezando a poner dinero nos parece bastante fascinante la verdad es que no tengo mucho control del tiempo ¿cuánto rato tengo que estar hablando? pues ya lleva seis minutillos ¿llevo cuánto? seis minutillos pues me callo ¿has terminado? sí muchas gracias Daniel bueno pues vamos a abrir el debate y me gustaría hacerlo leyendo nada más que los dos primeros párrafos de una noticia que se publicó hace poco con motivo de la entrega de los premios Rey Jaime I a la entrega de los premios existían 21 premios Nobel que participaban como jurados de esta vigésimo séptima edición y declaraban apostar por el mecenazgo privado como promotor de un gran número de desarrollos científicos y artísticos esta declaración oficial leída al inicio de la jornada de deliberación de los premios sobre ciencia e investigación afirmaba que en la actualidad dadas las restricciones económicas presentes sobre todo en Europa es especialmente preocupante en lo que se refiere al presente y futuro de la investigación y la cultura y recordaban que en muchos países existe una cultura de mecenazgo privado bueno la noticia es mucho más larga pero no me voy a enrollar y me gustaría abrir el debate por favor si hay preguntas entre el público para ir rompiendo un poco el hielo y después supongo que entre nosotros mismos tendremos aquí nuestras batallas ¿está el micro por ahí? no perdona Luisa gracias venga Oscar tú primero bueno tengo un par de preguntas y una aclaración por orden de mi derecha a izquierda que no implica nada Daniel yo creo que en una democracia cuando se vota a alguien se vota donde se pone el dinero parece que con el crowdfunding estamos inventando la democracia y yo entiendo que votar un partido a otro votar una opción implica decidir que se hace con el dinero público luego me lo comentas y así a Nacho decirle solo que el artículo este del post de ciencia y caridad que hicimos en la asociación que estaba firmado por Tony el presidente Ignacio que es vicepresidente y Javier Almentia y yo solo hablábamos de una plataforma pública que en este caso precipita claro era nuestra queja o nuestra duda más que queja sobre el crowdfunding público qué sentido tenía y en ese sentido mi pregunta es para FECID claro me gustaría saber cuánto costó la plataforma cuánto ha recaudado y cuánto se espera recaudar yo no te voy a decir nada ¿verdad? como sí que me has preguntado sobre el tema de democracia y decisión de dinero la respuesta a tu pregunta es obvia creo es decir estás planteando la posibilidad de que una democracia es una es un sistema en el cual hay una es absolutamente fidedigno que los ciudadanos decidimos dónde va el dinero yo creo que hasta cierto punto sí pero no tanto como el crowdfunding en el crowdfunding hay 0% de error es muy poco ¿sabes que hay procesos de participación ¿sabes que hay procesos de participación de participación pública para decisión de agendas de investigación en algunos países no es el día no es el día que votas la representación parlamentaria pero después puede haber otras maneras entre el extremo de decidirlo todo a través de crowdfunding ¿se me oye? bueno primero queremos puntualizar que la plataforma de crowdfunding precipita no tiene un único objetivo que es recaudar fondos o como decía Ángel refinanciar la ciencia no es el objetivo de precipita precipita es una herramienta más de la FECID para dar visibilidad a la investigación que se desarrolla en España y dar la oportunidad a los ciudadanos de que puedan voluntariamente colaborar en ciencia en ningún momento nosotros obligamos a nadie a colaborar en la ciencia el coste de la plataforma no me lo sé de memoria porque no te aseguro ya que con los 190.000 euros que se llevan recaudados está más que amortizada y realmente es una herramienta al servicio de los investigadores y quien quiere la utiliza y quien no quiere no la utiliza y nosotros tenemos ya muchos proyectos de investigación que lo han utilizado entre ellos el centro de investigaciones biológicas del CESIC ha puesto un proyecto en enfermedades raras que se llama síndrome hemolítico urémico y consiguieron recaudar cerca de 29.000 euros y para ellos es una satisfacción conseguir ese dinero a través del crowdfunding ciudadano porque ve que la gente ha entendido su proyecto lo ha valorado y lo ha querido apoyar y para el ciudadano es una satisfacción que sus pocos euros que haya podido aportar a este proyecto sirvan para algo y creo que estamos un poco desvirtualizando la plataforma en el sentido de que es buscar financiación o sustitutiva para la financiación pública y nada más lejos de la realidad esto es complementario incluso te diría que ni complementario es una herramienta para dar visibilidad a la investigación Buenas yo soy Roy fundador de I Love Science uno de los que participamos más en aquel debate virtual y que bueno pues a nivel personal pues como socio de la ECC me implique mucho en la composición de esta mesa y una de mis preguntas que yo quería conocer y la opinión que tengo es ¿debería haber un código ético para el crowdfunding en ciencia? quiero decir porque en conversaciones con mucha gente veo que no todas las plataformas actuamos igual no es igual de las plataformas actuales que existen en ciencia no pide lo mismo Safari crowdfunding que I Love Science que precipita o que Vorticex que creo que son de las específicas las de nicho no piden lo mismo porque efectivamente nosotros desde I Love Science nunca hemos querido por ejemplo financiar y está prohibido en los términos de uso el sueldo de ningún investigador otra cosa es que nos la hayan colado que nos la han colado alguna vez nadie es un santo y me gustaría saber vosotros pensáis que todo es financiable porque por ejemplo uno de los temas que a mí me preocupa de precipita a nivel personal es que precipita entre sus términos pide que los que los proyectos a financiar tengan un proyecto del Mineco concedido previamente ¿no? un proyecto competitivo lo que nosotros decimos para no tener que hacer nosotros esa evaluación de todos los proyectos porque nosotros nos queremos meter más en la parte de cómo presentar ese proyecto a la sociedad más que decir si el proyecto de investigación es válido o no nosotros lo que les pedimos es que ese proyecto haya participado en una convocatoria nacional e internacional pero no es un requisito excluyente o sea cualquier proyecto lo puede solicitar entonces tú con que tengas normalmente el respaldo de un centro de investigación pues es un proyecto que no está hecho por alguien en solitario realmente lo que se pide es el respaldo de una institución pública de investigación eso sí nosotros estamos focalizando a proyectos públicos de investigación porque también creemos que es un colectivo que está menos acostumbrado a la captación de fondos privados y al abrir sus puertas hacia la sociedad una entidad privada tiene otra experiencia y nacen así sabiendo buscar fondos fondos privados No he querido criticar Belén No, no, no pero si es que también nosotros nos queremos explicar creemos que yo creo que sea un poco no sé demonizado la plataforma y tiene un objetivo mucho más allá que es dar visibilidad a la investigación que se desarrolla en España y sobre todo a los centros de investigación aquí ¿quién no conoce UNICEF? ¿quién no conoce Cáritas? ¿quién no conoce Cruz Roja? todo el mundo lo conoce ¿colabore o no colabore? ¿quién conoce el CENIO? de familias ajenas ¿quién conoce el CENIO? es un centro puntero en la investigación del cáncer ¿quién conoce el CRG? pues le preguntamos bueno es que esa es la realidad de nuestro país es que le preguntamos a gente normal de la calle y no conoce estos centros ¿por qué? porque no estamos no estamos dando a conocer nuestros centros de investigación ni lo que se desarrolla en esos centros de investigación y esto es una labor de todos de las entidades públicas de los medios de comunicación de las entidades privadas de fundaciones de todos entonces yo creo que hay que poner a disposición de la sociedad todos los 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 para que se vea se conozca la ciencia que se desarrolla y creo que precipita es una herramienta más independientemente si la está gestionada por una fundación pública o por una fundación privada creo que eso para mí es irrelevante no he acabado la pregunta lo que quería decir es que justamente justamente por eso como hay diferentes diferentes maneras de entender el crowdfunding quiero decir yo no he querido criticar pero justamente los ejemplos que me has puesto han sido de ONG y yo he trabajado en una de las que has marcado que siempre dan la pena influye en pena para conseguir para conseguir donaciones ¿vale? a mí no es el modelo ni I Love Science es el modelo que ha tenido en su momento que nos ha gustado entonces justamente mi pregunta espera por favor no me interrumpas otra vez en este la pregunta que quiero decir es crea tenemos que tener unas líneas rojas un código ético un libro blanco sobre el crowdfunding en ciencia porque veo que cada uno lo hace como quiere y al fin y al cabo es parte de la es que yo creo que en ningún momento precipita es competencia de nadie claro que nosotros estaríamos dispuestos a hablar con todas las plataformas que hay establecer quizás una bueno pues un código como dices tú ético un protocolo de qué tipo de proyectos pueden subir y qué tipo de acciones se pueden financiar a través del crowdfunding nosotros estamos abiertos a todo tipo de de conversación y de colaboración y de ver cómo podemos generar pues como tú dices tú un código ético común y cuando he comentado UNICEF no estoy hablando en lo que es el modelo de un crowdfunding o una ONG lo que hablo es a nivel de comunicación de cómo se conocen unas entidades y no se conocen nuestros centros de investigación Hola buenas tardes primero gracias a todos los ponentes porque la verdad es que está siendo mucho más entretenido de lo que en principio podía pensar mi nombre es Fernando Peléz y ya casi hablo por alusiones porque habéis mencionado el CENIO y yo vengo del CENIO soy más o menos uno de los responsables de coordinar las actividades de crowdfunding y quería solo comentar un par de cosas porque es que estoy muy de acuerdo con alguna de las cosas que ha dicho Belén de que el nivel de crowdfunding que se está usando en este tipo de instituciones Valdebron y muchas otras en realidad económicamente no es tan significativo el impacto que tiene es muchísimo más en cuanto a conseguir convencer a la sociedad de la importancia de la ciencia y a través de ese convencimiento que generas y de ese conocimiento se puede presionar a los políticos para que ellos luego pongan el dinero o sea que les exijan a los políticos que pongan el dinero que tienen que poner es decir el crowdfunding que genera Precipita con toda su buena intención y nosotros nos hemos beneficiado de un proyecto de Precipita estamos súper contentos de ello es simbólico es decir no estamos compitiendo con nada ni le quita nada los cinco becarios que tiene el Valdebron son una migaja pero lo que eso sirve es para crear conciencia y para que justamente cuando luego tenemos que elegir a nuestros representantes públicos a lo mejor intentemos elegir a aquellos que van a apostar más fuerte por la ciencia porque se lo exijamos como ciudadanos pretender que los impuestos paguen todo de hoy a mañana está bien pero no es algo que va a ocurrir rápidamente entonces todo este tipo de cosas yo creo que favorecen el ir en esa dirección entonces bueno simplemente era mi pequeña contribución gracias yo estoy muy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y le podemos poner datos a lo que has dicho el face to face que estamos haciendo va a recaudar este año para poner cifras de este año 150.000 euros el presupuesto del Valle de Brón está en 40 millones para que tengamos también un poco la idea de en qué cifras nos movemos y estoy totalmente de acuerdo que para nosotros a lo mejor algún día esto será muy importante y ahora voy a dar un ejemplo pero para nosotros es mucho más importante transmitir qué hacemos concienciar a la sociedad de lo importante que es lo que hacemos que no los retornos económicos que conseguimos pero además de esto además de la inmediatez del convencimiento social lo que queremos es poner la ciencia en la agenda política y la mejor forma de poner la ciencia en la agenda política es que la gente tome conciencia de lo importante que es la ciencia y entonces yo fui director de FICIT como se ha dicho y no era consciente de hasta qué punto qué punto tiene la dinámica de la sociedad con la ciencia en el informe que hacen cada año yo os lo recomiendo a todos porque realmente descubres cosas francamente interesantes y lo que quiero decir es que si seguimos insistiendo en esta vía muy probablemente la gente se dará cuenta aquí yo supongo que al final estamos los convencidos no hace falta que hablemos más el problema no son los que estamos aquí sino los que están fuera y que sean capaces de decir que quieren un modelo de desarrollo económico sostenible y que en buena parte eso pasa por invertir en ciencia y no en ladrillo y eso también depende de nosotros y también depende de esas pequeñas cosas que hacemos cada día y luego dos mensajes más muy breves el ecosistema es extremadamente complejo el nuestro es relativamente sencillo todavía pero no estamos compitiendo unas cosas con otras ya me gustaría a mí mire otro ejemplo antes he puesto la marato hay otro ejemplo en Cataluña que me gustaría que hubiese unos 25 hay un señor que se llama Peremid de la fundación Celex que ha construido varios edificios edificios enteros el último en el Valle de Brón 25 millones para estudiar oncología ese dinero habitualmente en nuestro país ha ido a otras cosas muy legítimas como puede ser la cultura el liceo la pintura no sé qué porque un señor este señor se ha hecho millonario no tiene familia etcétera tiene patentes en el ámbito de la química pues ha decidido por su cuenta que lo que le ha hecho rico es la ciencia la ciencia química pues lo que quiere es devolver ese dinero a la ciencia pues a mí me gustaría tener 25 Pérez MIRS como los hay en Estados Unidos eso compite con no sé qué no yo creo que es que es complementario no debemos renunciar a ese tipo de planteamientos las charities lo que decías no debemos renunciar a las charities a mí me gustaría que tuviésemos tantas charities como tiene Inglaterra ¿por qué no? o el Reino Unido sí haríamos mucha más mucha más investigación la que podemos hacer ahora pero sobre todo yo creo que el mensaje principal es que todos estos mecanismos deben servir para poner la ciencia en la agenda política o en la participación directa el último para mí el último extremo es ese cuando la sociedad tome conciencia que buena parte de su futuro está en sus manos y pasa por la ciencia habremos ganado yo quería hacer un pequeño inciso perdona Ángel y comentar una cosa hablamos mucho del mundo anglosajón y lo cogemos como modelo tengamos en cuenta que el número de millonarios por habitante en Estados Unidos es brutal con respecto al que hay aquí y otra cosa en Estados Unidos la ciencia básica la financia el erario público lo que se financia a nivel privado son ciencias aplicadas o búsqueda de soluciones eso es solo una pequeña nota de toda la documentación que me he tenido que leer es así o sea la ciencia aplicada entendida como comercial y entendida por eso por ejemplo las farmacéuticas o la industria es así pero hay una parte importante de la ciencia básica que es financiada justamente a través de mecanismos sociales muy importante además muy bien vale dato Ángel bueno previamente que que bueno este mensaje de que el crowdfunding público aquí hay como dos el crowdfunding público y el privado el crowdfunding público no es un fin en sí mismo sino que tiene como fin presionar la agenda política etcétera vale me parece un mensaje muy bueno bonito pero es que se está haciendo desde dentro del ministerio no hay algo que me choca desde dentro del ministerio es donde están los políticos no somos ministerio no no bueno ya la FECID no es el ministerio es cierto pero vamos el ministerio de economía ya nos gustaría y ser funcionario a todos pero bueno a todos la secretaria estaba por ejemplo ¿no? por ejemplo y bueno después otro comentario breve al crowdfunding privado digamos que se mencionaba por allí que son migajas y es que no son migajas hablando del crowdfunding privado te preguntaría qué tanto por ciento os quedáis en Capital Cell del dinero que pasa por vuestras manos un 95% bien hecho no no un cero no me vas a creer obviamente no me quieras responder a esto no no es un cero te lo digo es un cero os quedamos acciones de las empresas vale y si les va mal nosotros no cobramos vale pero pero hay un interés económico muy directo en el crowdfunding privado vale o sea si no va bien tu empresa la cierras o sea que hay crowdfunding vale simplemente simplemente apuntar el conflicto de intereses en un debate si vas a un debate a potenciar el crowdfunding está bien que se sepa que ganas dinero mucho por el crowdfunding entonces el conflicto de intereses es algo muy serio tú publicas un paper lo sabéis todos y tenéis que ser muy serios en el conflicto de intereses no puedes decir que a la nicotina no le pasa nada y estás trabajando para Marlboro o lo que fuera no el conflicto de intereses es ahí y simplemente hacer notar eso y está el código ético que se pedía que a lo mejor es un punto importante teníamos una pregunta por allí buenas tardes en lugar a agradeceros a todos lo que estáis hablando y los conocimientos que me estáis transmitiendo yo empecé un proyecto en el 2011 2012 también en crowdfunding se llama Mass Science nosotros nosotros trabajamos en un entorno cerrado no lo hemos lanzado y es una asociación sin ánimo de lucro y es un proyecto que estamos preparando para regalarlo a las asociaciones de científicos españoles que se han formado en diferentes partes del mundo como Reino Unido Alemania yo he participado en la de Australia Pacífico puesto que he estado siete años entre España y Australia a ver a mí hay una cosa que en todo este tema que están hablando el crowdfunding y está centrado me preocupa y es cómo se supervisa y cómo se está gestionando y por quién se está gestionando porque las entidades financieras están supervisadas por Banco de España y por la Comisión del Mercado de Valores y hay que se necesita una formación muy 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 seria y rigurosa para hacer una gestión de fondos lo digo por experiencia porque llevo 20 años trabajando en banca entonces he visto cómo han surgido muchas plataformas crowdfunding y me preocupa mucho cómo se está gestionando entonces si hablamos de ética a la hora de poner qué es lo que vamos a financiar y no vamos a financiar vamos a hablar también de ética en los gestores cómo van a gestionar y también vamos a hablar de ética a la hora de mover las redes sociales y dejar de generar conflicto como hay algunas plataformas que están generando conflicto entonces mi pregunta es para los que están gestionando plataformas crowdfunding cómo se está gestionando y qué regulación va a haber bueno yo creo que para plataformas de recompensa no hay ninguna regulación en concreto ni las de donación tampoco están amparadas por la ley de mecenazgo y las de recompensa en las que se de hecho de cara a la ley se está vendiendo algo pues hay unas imposiciones fiscales para las plataformas de inversión están reguladas por la CNMV y tienen una ley específica la ley de fomento empresarial del 28 de abril del 28 de abril pasado así que estarán cuando acabe la moratoria en septiembre todas las plataformas de inversión por crowdfunding están registradas en la CNMV y tienen una legislación específica para ellas de estas maneras creo que voy a aprovechar para aclarar un concepto porque no sé si aquí se está achacando a los gestores de las plataformas de crowdfunding un poder que no tenemos es decir en la plataforma de crowdfunding se publica una posibilidad de inversión igual que se publica en el mercado de valores o igual que se publica en el periódico oiga denme usted dinero que voy a hacer tal la responsabilidad de poner tu dinero en un sitio u otro es tuya y aquí no olvidemos que tenemos cierta tendencia en este país a denunciar al gobierno cuando hemos comprado unos sellos creyéndonos que van a valer mil veces más dentro de dos años la responsabilidad de lo que hacemos con nuestro dinero tiene que ser nuestra los gestores de empresas de crowdfunding son informáticos que tienen a un equipo de analistas que filtran los proyectos sobre todo con la intención de que su plataforma no sufra un escándalo que los hunda y ahora por una obligación legal la obligación legal de filtrar los proyectos llega mucho más abajo que el interés comercial de las plataformas en general una plataforma de crowdfunding no te va a publicar ningún proyecto en ciencia al menos nosotros no lo hacemos sin que lo haya visto en una lista de negocios se haya estudiado su viabilidad comercial un especialista en mercado haya establecido que van a tener freedom to operate que van a poder hacer lo que dicen sin trabas legales bla 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 la ley no obliga a eso las plataformas se auto obligan para no publicar proyectos que son una chufa entonces los gestores de crowdfunding el empresario de crowdfunding no tiene demasiado que decir en los proyectos que entran ni en donde pone dinero la gente vamos a decir esto no sé si me expresaba con claridad los fondos van del inversor a la empresa es una comisión por servicio claro es mucho más barato pedir dinero por crowdfunding que pedirlo al banco pero de la comisión si alguien le van un estándar es una comisión de servicio de entre el 5 y el 10% es un estándar en todas partes en kickstarter en of science en todas partes eso quiere decir que si una empresa que quiere llevar la tecnología al mercado en el crowdfunding de impresión estamos hablando no de ciencia básica que por cierto va a dar la impresión equivocada la ciencia básica es imprescindible no puede estar orientada al mercado y tiene que estar financiada de otra manera esto todos lo sabemos no obstante esas tecnologías que se desarrollan hay que llevarlas al mercado eso son empresas comerciales tienen intereses comerciales y van a dar dividendos y se financian por gente que quiere ganar dinero entonces si alguien levanta medio millón de euros de inversión privada en la plataforma de crowdfunding la plataforma se los va a entregar enteros y luego le va a dar una factura por 40.000 euros por servicio y es una factura que se la das muy contento porque sabes que tiene dinero se lo acabas de dar pero es un servicio financiero así es como funciona excepto Capital Shell que lo que hacemos es quedarnos una parte de la empresa y esperar que dentro de unos años valga dinero en nuestro caso es una plataforma de donación nosotros lo que hacemos es una vez que se ha recadado el dinero le pedimos al centro de investigación que firme una declaración responsable en el que asegura que el dinero lo va a destinar al proyecto y al hito concreto del proyecto que ha dicho y luego nosotros lo que vamos a hacer pasado X tiempo porque también hay que darles un tiempo prudencial porque también sabemos que las estructuras de estos centros de investigación el funcionamiento hace que la compra de material o la contratación de una persona pues tiene sus plazos hacer un seguimiento para que este dinero se ha gastado en lo que se ha dicho que se ha gastado y luego rendir cuentas a los donantes los mismos proyectos lo están rendiendo ya cuentas algunos ya han invitado a sus centros de investigación a que vean el laboratorio que se está haciendo y contarles cómo va a funcionar el proyecto y qué fases van a tener en el proyecto pero en nuestro caso al ser de donación es más general confianza y transparencia que estar pidiendo no se solicitan ni facturas ni ese tipo porque no es un crowdfunding de donación y la gente en principio lo hace de manera desinteresada y para que salga adelante ese proyecto entonces lo que tienes que decirles es rendir cuentas en el sentido de cómo va evolucionando ese proyecto Tenemos otra pregunta allí Sí, hola buenas tardes soy Enrique de la Rosa del Centro de Investigaciones Biológicas y lo primero felicitaros por esta actividad de divulgación financiación de la ciencia es más una puntualización pero para no contrariar a Natalia al final haré una pregunta a mí me convence el círculo virtuoso que habéis hablado del crowdfunding como un impulso más a la implicación social de la ciencia que ayude a la divulgación ayude a la cultura y ojalá presione a los políticos para poner más interés en la ciencia pero me preocupan algunos aspectos que yo he visto en las plataformas tanto públicas como privadas y entre los muchos que me preocupa voy a presentaros dos y os voy a preguntar qué os parece en el caso de la biomedicina que es en lo que yo trabajo algunos proyectos tal como se presentan podrían dar falsas esperanzas falsas esperanzas a nivel de curaciones y eso no solo es que sea grave dentro del círculo virtuoso que se puede convertir en vicioso sino que es éticamente muy grave de cara a los pacientes y dos entiendo las limitaciones y la necesidad de límites pero claro por la última que te las precipita perdona pero en todas las he encontrado lo que pasa que no me acuerdo proyectos del estilo desarrollar un kit diagnóstico por no sé si me acuerdo eran mil euros a ver no no pero si luego ves bien pero utilizáis un titular y hay gente que lee los titulares ese es lo malo de utilizar una metodología de publicidad que primero pones el titular luego pones un resumen y luego ya si cliqueas entras en todo y tampoco es claro que se puede hacer de otra manera pero para poder donar ya tienes que entrar o sea si tú vas a donar tienes que entrar que decir que ya tienes la pequeña ficha informativa del objetivo a quien beneficia y lo que si pero estamos pero encuentras encuentras ese titular entonces incluso los 29.000 euros para curar o intentar buscar una cura para el síndrome hemolítico-urémico o los otros muchos banalizan un poco el coste de la ciencia es decir yo me puedo decir oye pues si esto vale si con 29.000 euros hay un avance con 25.000 o 20.000 creo que se pedía 20.000 en este caso pero bueno da igual si con eso hay un avance porque andan pidiendo más dinero y es que da una imagen de necesidades financieras para la ciencia que están muy lejos de la realidad son dos cosas que me preocupan y un poquito en el sentido de la pregunta de Roy si esto avanza y ojalá avance porque creo que es necesario cómo se va a ir corrigiendo no digo que se suprima hasta que se solucione pero sí que se vaya pensando en las soluciones para no banalizar el coste de la ciencia y para no dar falsas esperanzas Bueno que todas estas sugerencias son bienvenidas nosotros intentamos que es verdad que el titular esté relacionado con la enfermedad que se va a tratar pero tú luego ves claramente que se está hablando de un proceso de investigación que es a largo o a medio o largo plazo y luego estás explicando que se necesita pues con 5.000 euros compro reactivos o material de laboratorio o bueno o anticuerpos y si llego a los 25.000 contrato al técnico de laboratorio o hago muestras o como dicen muchos que lo que están haciendo es muestras en pacientes estudios en muestras o estudios de pacientes entonces si llego a tantos puedo hacer en 15 y si llego a más lo puedo hacer en 150 bueno te lo digo así ojo entonces realmente intentamos no banalizar y nosotros que trabajamos en el área de la ciencia estamos muy en contra de generar falsas expectativas y de ir hacia el sensacionalismo porque no es el objetivo pero bueno también la gente tiene que saber qué implican estas enfermedades que estamos hablando lo duro que es un síndrome hemolítico-urémico atípico porque el otro es más llevadero lo duro que es tener un síndrome opit en niños y lo tarde que se diagnostican y que muchas de esas familias tienen el segundo hijo y vuelve a tener la enfermedad bueno una serie de cosas que la gente del día a día no lo sabe entonces yo creo que sí que hay que contar lo duro de la enfermedad y la problemática que hay y a partir de ahí es verdad no valorizar y que se sepa claramente que esto es un apoyo puntual en un momento de una investigación que yo creo que la gente y queda claro sabe que dura de tres a cinco años y que el presupuesto global de ese proyecto son de uno a tres a cinco millones de euros por eso estamos diciendo que lo que puede recaudar precipita en ningún caso es sustitutivo y eso absolutamente como decía Fernando Peláez es residual y representativo y que tiene otro objetivo que es acercar la investigación a la ciudadanía tenemos una pregunta en Twitter que me parece interesante que nos dice que a ver cuando llega el debate sobre la propiedad de los resultados de proyectos financiados por crowdfunding si tenéis algo que decir al respecto en nuestro caso me gustaría alertar de otro de los peligros porque muchas veces se acude a estas empresas de crowdfunding con resultados tengo estos resultados quiero hacer esto un poquito más no sé qué tal lo patento de esta manera se los vendo a no sé quién me forro, etc. pero muchas veces esos resultados llevan 10, 20 o 30 años de dinero público detrás entonces ojo que está que está muy de moda ese formato como la vacuna de la hepatitis C como 30 años de dinero internacional metido en ella hasta que llega uno y dice yo lo patento lo vendo me forro, etc. entonces me parece una pregunta muy pertinente muy impertinente pertinente eso no lo has hecho sin creer lo que le pasa a la propiedad de las empresas cuando no pasa que es el crowdfunding no le pasa nada el crowdfunding creo que está un poco mal explicado el crowdfunding es un método de intercambio de dinero entre alguien que tiene algo y alguien que tiene dinero las condiciones del propiedad intelectual son las que sean si es algo que ha tenido dinero público detrás normalmente la propiedad intelectual le pertenece al estado o a la universidad o al hospital en parte la que sea a menos que el científico haya huido con los planos y haya acudido a una casa de crowdfunding esto no ocurre vamos a ver el crowdfunding es una manera de que un inversor pueda poner dinero en una empresa esa empresa tiene que haberse formado de una manera legítima si es una patente pública pues probablemente de hecho la primera empresa que financiamos en Capital Cell drogas peptidomiméticas que a través la barra de metoencefálica pues creo que el 7% pertenece a la Universidad de Barcelona y tienen una cláusula antidilución que quiere decir que siempre poseerán el 7% y si ese medicamento llega al mercado a la Universidad de Barcelona tendrá un 7% de los beneficios que se deriven de un medicamento que habrá llegado al mercado gracias al dinero privado entonces quid pro quo todo el mundo gana si se combina una cosa con la otra me gustaría saber si Luisa tiene algo que decir al respecto con el tema del medicamento de la medicina bueno Natalia perdona tengo que coger un avión lo siento muchísimo hemos empezado con un poquito de retraso y me tengo que marchar y vamos a estar aquí hasta las 8 vamos a tener que acabar sin ti pero muchas gracias por venir bueno ha sido un placer conoceros despedida en público muchas gracias a todos gracias le podría ayudar Oscar le podría ayudar a quitarse el mic sí sí tengo tengo mic bueno yo tengo dos ejemplos el medicamento huérfano de momento no genera ningún dinero es una designación y pueden favorecerse los pacientes en tanto en cuanto que gracias a la naturaleza de este producto se puede recetar para esta enfermedad por parte de los médicos de forma legal pero la propiedad puesto que nosotros trabajamos en el CSIC que es un centro público la propiedad de ese medicamento es el CSIC ninguna empresa farmacéutica ha querido comprar el digamos ese título para desarrollar el ensayo clínico que es lo que nosotros quisiéramos abrir un ensayo clínico para tener oportunidad de hacerlo multicéntrico multidisciplinar internacional pero los costes del ensayo clínico pues superan digamos lo que las empresas farmacéuticas están dispuestas a arriesgar sabiendo que es huérfano y que no van a obtener un retorno como lo que están acostumbrados cuando las enfermedades son que afectan a todo el mundo o sea el problema de las enfermedades raras es que en general en general pues vamos a seguir trabajando para los pacientes y no vamos a tener dinero va a quedarse el medicamento huérfano como una designación que no genera dinero pero sí genera la mejor salud para los pacientes que la pueden usar y tengo otro ejemplo y aquí interviene aquí sí que ahora mismo estamos en proceso de solicitar una patente antes de medicamento antes que solicitar medicamento huérfano para otra molécula y en el desarrollo de esta patente si no hubiera sido porque una asociación ha contratado a la doctora que trabaja conmigo pues hubiera sido imposible no hubiéramos trabajado en esa enfermedad para nada para nada entonces hemos llegado a unos resultados que creemos que podemos patentar antes de publicar o de seguir con designación huérfana esta mañana no ayer nos reuníamos con la la OTRI o la la oficina de patentes del CSIC y se planteó que hay que dividir que si esto se llega a patente no puede ser solo del CSIC puesto que esa persona que está como visitante que en su día el centro de investigaciones biológicas no quiso hacer el convenio con la asociación para que fuera personal del CSIC y lo han considerado como visitante sin ningún otro o sea es una visitante pagada por la asociación de pacientes esa asociación tiene derecho de propiedad una parte de esa patente y de momento eso sí el CSIC dice para hacer la gestión oficial tiene que tener una mayoría el CSIC vale de momento estamos fijando 55% para el CSIC 45% para la asociación de pacientes pero estamos ahí luchando pues pongo este ejemplo muy bien eso era precisamente lo que te iba a preguntar si a la hora de patentes o de autoría se tenía en cuenta también a la asociación de pacientes lógicamente cuando te decía que trabajamos por y para los pacientes es eso imagínate que alguna empresa farmacéutica nos hubiera financiado el medicamento huérfano el ensayo clínico hubiéramos usado el dinero para hacer el ensayo clínico para los pacientes y los primeros que entrarían lógicamente en el ensayo clínico son los propios pacientes a los cuales se les puede aplicar el producto sin ningún coste y con las revisiones médicas no ha sido así pues de momento ahí está pero si algún día conseguimos dinero o conseguimos licenciar la patente y un dinero parte tiene que revertir a la asociación que ellos lo que quieren es que se siga investigando más es como reinvertir para reinvestigar seguir investigando más y más vale ¿tenemos alguna otra pregunta? yo solo quería comentar que a ver creo que si ponemos algún ejemplo podemos entender bien si el crowdfunding se hace bien hasta qué punto puede tener una labor de palanca o de ayudar a la divulgación o al compromiso de las instituciones con la ciencia yo el ejemplo más claro lo veo en el vídeo que lanzó el IRB el vídeo este que lanzó el Instituto de Recerca Biomédica Barcelona que consiguieron no sé si dos millones de visitas un millón de visitas en quince días y habían llegado a un acuerdo con farmacéuticas a los cuales cada vez que veían el vídeo ellos donaban y era una especie de financiación colectiva yo lo de crowdfunding es una forma de la financiación colectiva yo creo que si lo entendemos como un micromecenazgo o sea yo no puedo entender como alguien puede decir que solo puedes apoyar la ciencia con impuestos es decir yo apoyo a mí me gusta el teatro y yo me hago del club de amigos del teatro o de mi barrio y lo pago y a mí me gusta la ópera y soy del club de amigos del teatro real o del club de amigos del museo del prado y eso nos parece muy bien pero porque no vas a ser del club de amigos del cenío o del club de amigos del valdeabrón o de o sea quiero decir por qué solo con mis impuestos puedo pagar ciencia yo creo que es una concepción muy arcaica de la función pública sinceramente lo que a mí me preocupa y creo que no he intervenido hasta ahora y voy a hacer una pequeña intervención es ese respaldo de marketing que necesitas para vender un proyecto no todos lo tienen no todos saben no todos pueden tienen herramientas o quieren recurrir a esas herramientas entonces debemos supeditar el atractivo o el sex appeal de un proyecto a la capacidad de marketing y de venta que tiene eso es lo que a mí me interesa es que yo creo que no todo el mundo tiene que hacer crowdfunding ni todo el mundo tiene que hacer microfinance ni probablemente todo tipo de ciencia y desde luego no tiene que ser sustitutivo pero en esta vida un centro se va a vender mejor que otro yo creo que es que eso pues yo sí que lo creo yo creo que la ciencia se tiene que explicar a todo el mundo y creo que tenemos que saber hacer atractiva la ciencia porque y no me vale la ciencia básica porque la ciencia básica es el CERN bueno no te vale a ti a mí claro ¿qué he dicho? nada ah vale perdón no y ahora es un tema muy recurrente y yo creo que la ciencia tiene que ser y tiene que ir parte porque creo que en las ah perdón en los proyectos del plan nacional pone muy claro que obligación del científico es divulgar lo pone muy claro y creo que responsabilidad de él yo personalmente estoy seguro que hay muchísimas personas que desentraran conmigo hacer su ciencia clara y accesible y en muchos casos implica hacerla banal y porque hacer hablar algo es hacer algo que la gente es capaz de entender y sinceramente a mí cuando me dices no es que se pone es un recurso publicitario ¿por qué no se puede utilizar recursos publicitarios en ciencia? ¿qué pasa? ¿qué tiene la ciencia especial? no estoy diciendo que no se puedan usar estoy diciendo que no tenemos todas las herramientas a un investigador se le exige publicar ese es el problema mientras no esté en el currículo tenemos un problema gordo y este es un problema que gracias a la ECC pues encontramos cierto compromiso en la secretaria de I+.D ¿no? de que en un futuro pues es probable que la divulgación también se valore dentro de los currículos de los científicos y yo lo aplaudo enormemente ¿qué? creo que debería valorarse perdón tenemos a Ángel que quería responder y después tenemos dos intervenciones más y yo creo que ya tendríamos que ir cerrando por alusiones por alusiones directas que la financiación pública es simplemente algo de un tema de solidaridad ¿vale? se entiende perfectamente con sanidad no vamos a dejar que solo acceda a la sanidad el que tiene dinero y el que no pues que se muera si quiere pues la ciencia tampoco no podemos dejar que tenga más espérate no podemos dejar que tenga más oportunidades de investigar en una enfermedad rara un hijo que nace en la Casa Real o que nace en Carabanchel no puede ser es que no puede ser hay cierta hay cierta ciencia básica que es que me ha ridiculizado abiertamente lo de financiar con impuestos es una visión arcaica pues te estoy dando esa visión a lo mejor te estoy dando razones arcaicas que ya no valen pero siguen siendo las que tengo ¿vale? la ciencia igual que la sanidad o la educación son servicios estructurales en una sociedad y se tienen que financiar de manera pública habrá lugar a que haya crowdfundings de lo que quieras porque yo no te voy a prohibir hacer nada puedes hacer lo que te dé la gana pero la financiación pública para todos es algo vital y esencial y yo como trabajador en ciencia no tengo por qué ponerme a bailar para hacer un vídeo que se tiene que hacer viral y si no no gano nada no tengo por qué ¿vale? la financiación pública por mucho que la veáis arcaica algunos es esencial esencial porque yo como centro de investigación también tengo que ser creativo y saber buscar otros causos de financiación eso es lo que ha querido decir eso es lo que ha querido decir bueno tenemos una pregunta allí por favor si es que yo quería lo que quería decir es que luego si todo tiene que hacerse de manera pública pero si luego por cuestiones de la economía del partido que haya ganado las elecciones no entra dentro de los presupuestos de financiación pública investigar tal cosa eso significa que no se investiga es que luego si luego alguien tiene dinero tiene dinero privado y quiere y quiere financiar esa investigación que el Estado no va a financiar por la cuestión que sea pues adelante pero estupendo adelante que lo financie pero no me va a parar a mí para luchar si este gobierno de turno no quiere financiar la investigación pública pues yo voy a estar luchando un día sí y otro también porque hace falta a la sociedad una financiación pública si alguien tiene dinero y se quiere pagar pues como alguien tiene dinero y se quiere pagar una sanidad privada en lugar de pública pues que lo haga es que ¿quién se lo va a prohibir? es ridículo pero es que lo que se está entendiendo igual es que no te estamos entendiendo bien lo que estamos entendiendo es que piensas que no tendría que hacerse de manera privada y tendría que hacerse solo público es lo que parece que estás diciendo el que quiera financiarse privadamente lo que sea que lo haga si es que no tengo ningún problema pero eso no me va a quitar que en la sociedad en la que vivo yo luche por ciertos servicios sociales estructurales que todo el mundo puede tener acceso a ellos y la ciencia es uno de esos no lo ve la gente pero si luego además de eso se puede meter dinero de otras fuentes que también es que cada uno haga lo que quiera bueno tenemos aquí otra intervención creo que antes has levantado la mano ¿sí? Ignasi muchas gracias muchas gracias por venir por estar con nosotros venga hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ella ella solamente Ángel Coñi a ver para mí lo que es el crowdfunding es una parte más para estudiar estructuras de financiación nosotros empezamos a estudiar quisimos trabajar para mejorar la situación de la ciencia aportando nuestro granito de arena y llegamos a la conclusión que debíamos estudiar estructuras de financiación parte de los investigadores que estamos venimos del área de las finanzas y consideramos que el crowdfunding es un añadido que puede ayudar a esas estructuras de financiación es decir a lo mejor hay una investigación que necesita 100.000 euros pero con un pequeño crowdfunding puede llegar a conseguir esos 100.000 euros no solo con el crowdfunding sin embargo sin ese crowdfunding a lo mejor no lo podría conseguir eso es lo que nosotros hemos propuesto estudiar estructuras de financiación y entre ellas que esté el crowdfunding bueno pues no quiero ser la mala de la película si tenemos algo más que decir han dado ya las 8 y 5 creo que podemos dar el debate no por cerrado porque este debate no se acaba pero podemos finalizar aquí nuestro encuentro y seguir en las redes o donde consideréis necesario esto se ha grabado este vídeo se colgará en la web de la Asociación Española de Comunicación Científica una vez más muchas gracias a los ponentes por venir y muchas gracias a vosotros por asistir gracias 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 aplausos